Criterios de respaldo y recuperación Conoce las principales herramientas de almacenamiento de datos. Magnéticas. Se archivan los datos en un dispositivo que contiene una banda magnética. Es una herramienta primaria de almacenamiento, pero pese a esto, algunas entidades las utilizan para crear copias de seguridad de la información. Ópticas. Son herramientas de almacenamiento que por medio de discos magnéticos guardan la información al girar a una gran velocidad. Sólidas. Son herramientas de almacenamiento de datos por medio de chips que contienen memorias flash que conservan la información aun cuando no existe suministro de energía y pueden ser portátiles. Herramientas de almacenamiento informáticas y digitales. Conozca ahora las herramientas de almacenamiento informáticas y digitales. Software. El almacenamiento se hace a través de un software que extrae los datos, los organiza y los guarda en la red interna de la organización. Red. Se utiliza la red interna de la organización manteniendo un sistema operativo liviano, almacenando la información en un servidor local. Cloud. Son aquellos que se conservan en la nube a través de Internet y pueden ser consultados por las personas en tiempo real si tienen los permisos establecidos, no siendo necesario estar en el sitio de trabajo compartiendo la red interna. Ejemplo. Google Drive, SharePoint y las herramientas vistas en la tabla 1 para el caso de Big Data. And interna de назв bom. Red. Y hasta la próxima.